Bueno, era un tema que nos preocupaba mucho, tanto al intendente y todo su equipo de trabajo como este consejo, porque fue difícil ponerse de acuerdo entre nosotros primeros para después bajar la información. Fueron pocas las medidas que se tomó desde el municipio, poner la música, seguridad, que ya lo veníamos haciendo, lo de la música se agregó este año, pero fueron muy, muy satisfactorias. Pero tenemos que seguir, tenemos que seguir apuntando a nuestros jóvenes. Parecieron cosas mínimas, pero positivas, porque cortaron la calle, hubo más presencia de inspectores, policía, organizó el municipio más, de alguna manera se puso la fiesta al hombro, dijo, bueno, va el DJ, va la música, armamos un escenario. Sí, es un espacio público, el Ejecutivo, como vos bien dijiste, se responsabilizó al máximo sobre este evento. Y bueno, pero seguimos insistiendo, los cambios no se pueden dar de un día para el otro, los cambios tienen que ser paulatinos. Lo primero que tenemos que hacer es felicitar a los jóvenes porque se portaron bien, y lo segundo que tenemos que hacer es decirles que traten de beber menos. Bueno, ese es un gran tema, digamos, el alcohol, pero claro, yo imagino que ustedes son conscientes también de que hoy como está el pensamiento de la mayoría de los jóvenes, digo de todos, si hubieran hecho la fiesta con la prohibición de alcohol, la plaza hubiera estado vacía. Es una opinión de Cristian esta, del periodista, pero no sé qué opina Mónica. Sí, sí, yo pienso... Es difícil. Y aparte con las redes sociales, si trasciende que en la plaza no van a poder beber alcohol, se reúnen enseguida en otro lugar. A ver, ¿a quién no le gusta brindar en este tipo de eventos para nuestra fiesta? Pero todo tiene que ser con moderación. Todo tenemos que... Sabemos que el alcohol hace... Por ahí no nos deja pensar, no nos deja reaccionar. Entonces, brinden, que festejen, pero siempre teniendo la... Como moderación. Que modernen un poco. Moderando un poco. También invitar a las familias, los padres. No, sabemos que los adolescentes por ahí no quieren festejar con su familia, pero que los padres den una vuelta por la plaza, se hagan ver la presencia. Y estuvo, estuvo en esta oportunidad de la noche del 24, hubo adultos dando vuelta por la plaza. Y bueno, felicitarlos... Felicitan a que sigan acompañando a sus hijos, que se den la vuelta por la plaza. Es un momento crucial, es un momento de festeje. Y por ahí estos excesos de alcohol hacen de la guía de un adulto. Entonces, mamá, papá o abuelos, o abuelos, es que se den una vuelta por la plaza a ver el estado que está su hijo, a saludarlo, y después se van a dormir. Pero fundamentalmente que esté la presencia. Y bueno, y esto también ordenó, al haber un DJ, una música para todos iguales, que antes ponían los autos... Competían. Claro, competían y era muy desordenado. Bueno, esto también dio resultados. Tenemos que poner más baños químicos, porque sabemos que... Mucha gente, muchos jóvenes, mucha cantidad. Mucha cantidad de jóvenes, había colas en los baños y no fueron suficientes, así que ya se habló con el intendente para que para las próximas, para el 31, pongan más baños químicos. Y bueno, son pequeñas cosas que tenemos que ir cambiando. ¿Qué dijeron los vecinos? ¿Pudiste hablar con alguno? No, no hablé con ninguno, pero me han comentado que estuvo más ordenado. Si bien por ahí hubo algunos focos de peleas y demás, enseguida fueron controlados. Así que bueno, les vuelvo a repetir, estemos atrás, los adultos, estemos atrás de los chicos y de los adolescentes en estas épocas. Es feo prohibir y cualquiera puede tomar un vaso de alcohol en estas fiestas, pero siempre es el uso moderado, no el abuso, sí al uso moderado. Porque es fácil, el alcohol no nos deja pensar, el alcohol, la droga destruye las neuronas y no nos deja pensar. Así que controlemos a adultos, a nuestros hijos, cómo llegan a casa y en estos eventos que se reúnen en la plaza, estemos también acompañándonos, aunque sea un rato al lado de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!